o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando nos aparece tenemos problemas para reproducir este título en este momento este error nos aparece en netflix bueno si quieres saber las soluciones te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno este cuando nos aparezca este error verdad vamos a seleccionar donde dice más información en algunos casos dice más detalles entonces vamos a seleccionar allí luego que seleccionemos esa opción nos van a aparecer otras opciones y del lado izquierdo nos vamos a ubicar y le vamos a dar donde dice comprobar rec vamos a seleccionar comprobar rec y este debemos esperar algunos minutos o segundos para que éste busca algunos errores que pueden haber en el televisor o en la aplicación ok de netflix cuando termine de comprobar rec vamos a salir de netflix muy importante luego de hacer ese procedimiento debemos apagar el televisor por 15 minutos al pasar los 15 minutos vamos a volverlo a encender y vamos a hacer lo que yo le voy a explicar en unos instantes bueno nos vamos a ubicar al frente del smart tv y vamos a buscar el control para irnos al menú ok yo voy a ir al menú vamos a configuración buscamos esa opción entonces le vamos a presionar allí se nos va a despegar un menú como el que estamos viendo en este momento y vamos a seleccionar la opción que dice general para luego irnos a donde dice red vamos a seleccionar esta opción y de allí le vamos a dar donde dice estado de red entonces éste nos va a verificar la conexión de red ya sea inalámbrica o este la sea la red de ethernet o es decir por cable entonces acá este lo que dice es que nuestra conexión se encuentra conectada adecuadamente a tu smart tv de repente a ustedes les aparezca algún problema con respecto a ello entonces lo que va a hacer es cerrar acá y este si tienes algún problema con la red pues seleccionamos reiniciar red entonces éste le damos en sí y de allí se va a reiniciar totalmente luego nos va a pedir que volvamos a colocar nuestra contraseña y todo ello y verán que el problema se les va a solucionar otra solución que yo les doy es que desenchufemos el televisor de la fuente eléctrica ok lo vamos a desenchufar es decir no lo vamos a pagar con el control sino que lo vamos a desenchufar por 10 minutos lo vamos a dejar allí luego de pasar los 10 minutos volvemos a enchufar el televisor a la fuente eléctrica y vamos a encender el televisor con el control por supuesto y luego volvemos a entrar a netflix y observamos para ver si el problema se soluciona